El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Es aquí para todos los hogares Es aquí para mí si queráis Es aquí para ti haré El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Es aquí para todos los hogares Es aquí para mí si queráis Es aquí para ti haré El Espíritu de Dios está en este lugar Quédate en mí Quédate en mí Tocame un temblor corazón De la vida de tu amor Quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Pocame un temblor corazón Quédate en mí 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 Sánchez para liberar, sánchez para crear el espíritu de Dios, sánchez. Quédate en mí, quédate en mí, con carne y mente en mi corazón, que no viva tu amor, quédate en mí, sánchez, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, posca mi mente en mi corazón, en la medida de tu amor, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, Gracias por ver el video.